Yes, si pensabas que J-Squad no regresaba, si pensabas que J-Squad no volvía, aquí estamos. Yes, invadiendo el territorio del enemigo, Valente Rubezki. La vida vieja se considera como muerta, que nacido de nuevo para cantar esta letra. Es una letra que te enriquece y fortalece, no es como otras que poco a poco te entristece. Te enloquece y tu alma les compadece, cegándote en la mente con poderes y placeres. No, no, basta ya de la hipocresía, oyendo todo eso, mañana que sería así. Si a mi mensaje fueran accesibles, pudieran entender que para que cree todo es posible. Que le está pasando al mundo hoy, nadie escucha esta voz hoy, pero el día que adentro es mayor y esto se va a acabar. Guay, hoy mi pueblo se levanta, guay, hoy en pie de guerra, guay, hoy en llenación de excelencia, guay, hoy. Y como siempre, venimos con algo diferente, cantándole a toda esta gente y le cantamos de corazón. Filosofía es lo que hay, extremadamente lógica, no importando si de los ignorantes tienen la crítica. Y quiero que toda la casa grite, y también yo quiero que toda la casa goce. No traemos un sermo, no somos sacerdotes, briga en la casa, con lo suave no tenga alborotes. Briga en la casa, con lo suave no tenga alborotes. Tentra hidrocánibol, o sea marihuana, no la quiero en mi vida, la poco la quiere Juana. Cocaína, el periquito que no canta, te levanta, te arrebata, pero no lo uses porque te mata, que si te mata. Somos un escuadrón y nos llamamos compañeros de Felicia, aprovechamos y con la autoridad del Padre reprendemos droga malicia. No pienses en el suicidio, la droga ni la codicia, nuestro Dios te ama, toca la puerta, recuerda que todo el mundo lo necesita. Y si hoy sientes que Él está tocando a tu puerta, déjalo entrar y tu salvación está resuelta. Déjalo entrar y tu salvación está resuelta. Ya, para nuestro Dios no hay nada imposible, es grave. Todo en Él es posible, y ya mi hermano no tienes que oer, pues la victoria ya Él te la dio, en el nombre del Hijo de Dios. Él está pasando al mundo hoy, nadie escucha esta voz no hoy, pero el día que adentro es mayor y esto se va a acabar. Guay hoy, mi pueblo se levanta, guay hoy, en piedadera, guay hoy, generación excelencia. Guay hoy, la diferencia, guay hoy, generación de excelencia, guay hoy, generación de excelencia. 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 Guayoay, Ah-ah-ah Guayoay